La reja de mi ventana Que está llenita de flores Que cuando pasa mi flamenca Que yo le voy tirando flores La reja de mi ventana Que está llenita de flores Que cuando pasa mi flamenca Que yo le voy tirando flores La reja de mi ventana Que está llenita de flores Que cuando pasa mi flamenca Que yo le voy tirando flores Hay aquello Gitanitos fiel Fueron los que a mí me enseñaron Que no se pierda lo nuestro Que no se pierda lo nuestro Y aunque los tiempos vayan cambiando Que los tiempos vayan cambiando Quiero recordar que yo fui tano Con sombrero en la cabeza Y la vallita en la mano Quiero recordar que yo fui tano Con sombrero en la cabeza Y la vallita en la mano La reja de mi ventana Que está llenita de flores Que cuando vamos a mi flamenca Que yo le voy tirando flores La reja de mi ventana Que está llenita de flores Que cuando vamos a mi flamenca Que yo le voy tirando flores Que tú, que tú, que tú, que tú Que tú, que tú, que tú Que tú me tienes loco Niña, dame tu cariño Por ti no me dio loco Que tú, 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 que tú me tienes loco Niña dame tu cariño, por ti yo no me dio loco La reja de mi ventana que está llenita de flores Que cuando pasa mi flamenca en que yo le voy tirando flores La reja de mi ventana que está llenita de flores Que cuando pasa mi flamenca en que yo le voy tirando flores Y el sol se refleja en mi cara La sabanilla, la moja tan papadada No hay de tanto En santúcar Loco, loco, loquito Me está dejando, loco, loquito Me está quitando la vida Me está quitando el sentido Loco, loco, loquito Me está dejando, loco, loquito Me está quitando la vida Me está quitando el sentido